Está Carroy Pozas para Maratón, no puede detener la pelota ahora. Iberforazán, en cortito, encontrando a Romario Pinto. Quisándose hacia el centro, está dejando para Romario Pinto, Romario hacia atrás. Cristian encuentra un callejóncito para darse la techera, el Uruguay. Hacia la derecha, no le quitan el balón. Aquí está Romario Pinto, buscan mucho los pases. Demasiado, pase equivocado, demasiada pelota por las laterales. Esa es actitud, ese pasados. La tomamos con el empate. Vamos al juego, toma la pelota. Tiene Giovanni Lazo, Giovanni que la levanta, larga, larga, va el guardameta, la pierde Chilena. ¡Gol! Y ahora, en el partido, es Romario Pinto que le pega así un balón que queda suelto y media. Se baila bien, Carlos. Y la introdució Daría, peligro, peligro, la tocan, la tocan en el segundo. ¡Gol! Dos delanteros del equipo de Porte Sabio. Los defensas de Maratón se quedan parados, reclamando posición adelantada. Llega. El capitán Berrillos la robó bien el cuadro de visita. La traslada Romario a asegurar la pelota para salir a buscar el descuento. Y tengo para adelante porque lo mismo va a dar perder 0-2 que a quedarse con el balón. Y entonces Oliver Morazán la dio en cortito para Romario Pinto, que caso que se frena, toca para Romario. Romario la adelanta un poco en jugada personal y ahora sí la tira largo por 0. Y es que ese trigueño con esas piernas tan largas le queda como llavero el jugador del maratón. Aquí va Romario Pinto, el chaparrito sudamericano que pone pase. En la zona defensiva de Porte Sabio. En la zona defensiva de Porte Sabio se va a acercar, logra pisar el área, anticipa, le pone la cabeza ahí. Muy peligroso. Busca rápidamente para Romario. La tiene Romario. La sigue manejando, aquí está el pase de Romario. Desacomoda el portero, atención. Cuidado que puede llegar la apertura, va a llegar la apertura. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo el de Romario! Lo decíamos, es un jugador técnicamente muy bien dotado. Y aquí está la demostración. Miren lo sencillo que hace. El centro que viene, la mata con el pecho y ya sabe dónde va a tocar la pelota. Antes que salga, ni siquiera tiene que observar al portero, ya sabe que el portero está a medio camino. Y se la toca por encima. ¡Un golazo! El que hace Romario, golazo, el gol de la jornada. Busca Palomo Rodríguez, viene ahora Romario, Romario para... ¡Es Romario! ¡Es Romario! ¡Es Romario! ¡Es Romario! ¡Es Romario! ¡Es Romario! Y este ni ha hablado. ¡Viene Romario, viene Romario! ¡La barrida ya lo conoce!